Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es este de Tras la huella de un hombre de Dios de Javier Pavón Neira, es de la editorial Nuevos Escritores, lo podéis ver aquí abajo este lo había comprado por un par de euros en una librería que hay local en Mieres tiene exactamente 137 páginas y bueno como siempre voy a leeros la sinopsis y luego os doy mi opinión dice en este su primer libro de reportaje el autor lleva de la mano al lector para que junto a él se informe y sorprenda ante los asombrosos descubrimientos científicos que sobre las distintas reliquias atribuidas a Jesús de Nazaret han sido probados tras múltiples análisis, estudios y experimentos las conclusiones son tan rigurosas como desconcertantes a través de esta obra encontrará un interés en recorrido que no lo dejaré indiferente y para ello han sido reunidos muchos de los mayores expertos en las diferentes y necesarias materias al respecto médicos, físicos, químicos, historiadores, filólogos, doctores, cirujanos en suma encontrará otras muchas sorpresas puede usted imaginar que se sienta al encontrarse a escasos metros de la sábana de Turín ha obtenido alguna vez respuestas por parte del buen Dios estas y otras muchas cuestiones son aportadas en este sentido y emocionante trabajo bueno y es un libro que lo había comprado porque siempre la historia no escrita de Jesús y demás me ha gustado y lo vi por eso, por el título y por la sinosis cabe decir que se podría dividir el libro en dos partes uno en el que el autor nos relata una conferencia que hay de dos jornadas si no me equivoco juzgando todas las pruebas que hay sobre si existió Jesús si de verdad las reliquias son ciertas y tal con unas fotografías y luego por otra parte la segunda parte valga la redundancia sería su visita a la sábana santa de Turín con un amigo y también nos adjunta fotografías en mi opinión es un libro que está muy bien ya que nos lo cuenta todo desde otro punto de vista y desde luego si os gusta este tipo de temas totalmente recomendable y bueno para cualquiera que sea creyente este no lo recomiendo porque os va a quitar muchos mitos pero bueno ahí está y bueno hasta aquí la review de hoy espero como siempre que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchas gracias por estar ahí ¡Gracias!